Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de cómo instalar el All-in-One Wordpress Migrator para hacer copias de seguridad en la nube En el video anterior habíamos hablado del Wordpress Rocket y de hecho en el video anterior nos faltó hablar de que si instalamos el Wordpress Rocket y luego el Imageify había que terminar de configurar el Imageify a través de estas opciones acá dice que hay que crear una clave API gratuita para empezar a utilizar bueno pues entonces ya decidió buscar el correo e introducir esa clave API gratuita el correo pues del sitio web que ustedes estén manejando el de Gmail, el que tengan, alguno le ha de servir bueno entonces volviendo al tema pues vamos a instalar este plugin yo ya acá tengo el de... ya lo instale normalmente te vas a donde dice instalar plugins añadir nuevo, entonces ya está instalado hay que tener en cuenta que la versión gratuita usted primero tiene que descargar la versión gratuita no descargar sino buscarla acá como en el repositorio entonces le pones Wordpress All-in-One lo hemos dicho así All-in-One Backup es este de acá es este de acá y importante mantenerlo actualizado antes de hacer estas gestiones que yo les estoy comentando entonces nosotros acá tenemos tanto la versión ilimitada que es para subir sitios web y la versión OneDrive que es la para exportar las copias de seguridad a la nube de OneDrive entonces listo entonces nuevamente les digo importante actualizar esto al momento de subir el sitio web este plugin tiene varias funciones si usted le da a exportar si usted le da a exportar entonces vas a darle archivo y te va a descargar un archivo con todo el sitio web ya comprimido, con plugins, con contraseñas, con todo cuando usted lo vaya a exportar al otro sitio web ese archivo usted lo va a subir para subirlo generalmente necesitas la versión OneDrive esa sería la situación pero te sirve como copias de seguridad y la otra es que a través de este archivo que dice OneDrive usted va a poder hacer las copias de seguridad en la nube este de aquí de OneDrive y la extensión que también tiene un costo ambas son como de 90 dólares cada una vamos entonces a mirar acá tenemos una copia de seguridad vamos a decir que vamos a ajustar la parte del OneDrive entonces simplemente en la parte de configuración usted viene y sincroniza con su cuenta de OneDrive esta copia de seguridad ya le dice cada cuanto normalmente mi recomendación es que se haga cada semana acá lo tenemos conectado vamos a decirle que vamos a cambiar el directorio en este momento está conectando con el OneDrive mi recomendación es que lo haga dentro de una carpeta llamada Backaxe es más nosotros acá la tenemos OneDrive y aquí hay una carpeta que se encargue únicamente de recibir los Backaxe y haya otra carpeta dentro de Backaxe para su respectivo para cada sitio web de tal manera pues que no haya ninguna confusión o enredo pues ahí están las distintas carpetas en donde tenemos guardadas las copias de seguridad eso sería la manera entonces de que usted almacene sus copias de seguridad en la nube si es un sitio web que está en modificación normalmente entonces la recomendación es que haga la copia de seguridad cada semana si no cada hora porque ya está muy berraco cada semana o cada día pero si es un sitio que usted modifica de vez en cuando la recomendación es que lo haga cada mes y ya entonces las copias de seguridad se van a realizar en una carpeta y usted llega y descarga le da Download y ya luego vuelve bueno de hecho para restaurar simplemente como es a través de la nube y a través del propio plugin la restauración no necesitaría descargarla sino que el mismo a través de la conexión con el sitio puede puede llamar ese archivo y nuevamente instalarlo por ejemplo exportar a ver acá dice importar es el momento de importar en donde podemos hacer la restauración entonces por eso le decimos importar desde el OneDrive en el caso que tuvieras que hacer la restauración del sitio web muy bien ese era el otro plugin del que les quería hablar nos vemos entonces en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!